Una aplicación para disfraces y el video de un niño de sentido tiene como meta alcanzar mucha popularidad en la web, los detalles en un e-blog con Bárbara Medina. Bárbara, ¿qué tal? Así es, Halloween ya está el miércoles y si aún no tienen un disfraz no se preocupen porque existe una aplicación de celular que les puede resolver ese problema. Por ejemplo, si tomas un video como este, combinas con una tira de Muno como este, entonces te cortas el ojo y te cortas tu dispositivo en el interior de la tira. Mark Rotter, un ingeniero de la NASA, creó esta app totalmente gratuita para tener un disfraz original y barato. Tiene una variedad de videos desde ojos que se mueven, lumbre para calabazas hasta gusanos y un corazón latiendo. Lo único que necesitas es bajar la aplicación a tu celular y pegarlo con tape a una camiseta sencilla y cortarle un hoyo. Si quieres algo más espantoso, puedes manchar la camisa de pintura roja, eso sí, las camisas que muestra en su video, sí las vende. Isaiah Wallace, a quien todos conocemos como el bebito Isaiah, ya sale en una película documental corta hecha por un pariente. La película documenta la vida de su familia a partir del 2010 cuando Isaiah fue atropellado por un adolescente ebrio causándole parálisis en la mitad de su cuerpo. En la película también está una canción que escribió y canta el propio papá de Isaiah para su hijo. La meta de la familia es obtener hasta un millón de visitas en YouTube para Navidad. Le tendremos toda esta información y los links en nuestra página web univisionzandigo.com, solo le hace clic a Univlog. Muchas gracias, Bárbara.